El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, participó de la Rueda de Servicios para la gestión de la discapacidad en la empresa que busca incrementar la cuota de empleo de personas con habilidades diferentes en instituciones privadas. Maurate Romero destacó el interés de los empleadores por conocer los procedimientos de fiscalización, sanciones y beneficios tributarios por cumplir con la cuota de empleo para personas con discapacidad. Que se entiendan que las personas con discapacidad también son productivas, que son queridas y que además eso sirve a la empresa porque las personas con discapacidad son más leales, las personas con discapacidad son altamente productivas. El titular de esta importante cartera mencionó además que el gobierno del presidente Ollanta Humala viene realizando importantes reformas para mejorar los índices de empleabilidad. Bien, yo creo que estamos dejando muchos instrumentos para desarrollar el tema laboral, uno de estos por ejemplo es el centro de empleo, creo que el centro de empleo es algo que es muy importante para todo el país, para todas las regiones. Como parte de las actividades que realizó en La Libertad, el alto funcionario participó de la inauguración del Centro de Empleo Regional junto al gerente general encargado del Gobierno Regional de La Libertad, William León.